Del otro lado Escucho tu voz, las horas pasan y sigo despierto Del otro lado del desierto estoy, es tan extraño todo esto Noches enteras, pensándote Noches enteras, soñándote Noches enteras, amándote El cielo ya no tiene el color De los días que nos vieron reír Quiero abrazarte bien fuerte hoy Tomarte de la mano y no dejarte ir Noches enteras, pensándote Noches enteras, soñándote Noches enteras, amándote Noches enteras, pensándote Noche de una vez Busco canciones que escuchábamos los dos No me alcanza nada, me hace bien Buscando la manera de engañar al corazón Noches enteras, pensándote Noches enteras, pensándote Noches enteras, soñándote Noches enteras, amándote Noches enteras, no Noches enteras, amándote Noches enteras, amándote Gracias por ver el video.